Este es el listado de las películas más vistas este fin de semana en Estados Unidos. La gente a posiciones para la comedia The Dictator, con 4,7 millones de dólares para las nuevas andanzas de Sacha Baron Cohen, esta vez dando vida al general Aladdín, un tirano misógino, torturador, antisemita, genocida y pedófilo. En la cuarta plaza aparece Battleship, con 4,8 millones de dólares. La película de Peter Berg, adaptación cinematográfica del popular juego de mesa Hundir la Flota, con Taylor Kitts y Alexander Skarsgård al frente, ha alcanzado los 235 millones en todo el mundo. La reunión de superhéroes de Avengers se quedó en la tercera posición, con 20,3 millones de dólares en Estados Unidos. Sus ingresos globales ascienden a los 1.355 millones de dólares, lo que la coloca como la tercera película de mayor recaudación en la historia por detrás de Avatar y Titanic. Men in Black 3 descendió hasta el segundo lugar con unos ingresos de 29,3 millones de dólares en Estados Unidos, una cantidad que deja sus beneficios globales en torno a los 400 millones. La saga galáctica con Will Smith y Tommy Lee Jones al frente obtuvo 590 millones de dólares, con su primera parte y otros 440 millones con su secuela. Snow White and the Huntsman, la nueva versión de Blancanieves, protagonizada por Kristen Stewart y Charlize Theron, desbancó del número uno en la taquilla a Men in Black 3, con una recaudación de 56,3 millones de dólares en su estreno. El filme de Rupert Sanders se llena de batallas, leyendas y enanos hasta convertir el famoso cuento de los hermanos Grimm en una cinta de épica medieval y grandes efectos visuales.